¿Cuándo debes activar o desactivar comensales en tu comedor empresarial? Soy Guillermo Arias de la empresa CISPLANY. Acá te voy a explicar de qué manera vas a realizar esta tarea usando nuestro software CISERVI especialmente diseñado para el control de comedores empresariales. Existen casos en que deberás dar de alta a tus trabajadores comensales de tu comedor. Por ejemplo, cuando se trata de la incorporación de uno nuevo o el retorno de uno que estuvo de vacaciones. Bien, también hay un caso en que tienes que darle de baja. Por ejemplo, trabajadores que se van de vacaciones o que de pronto son cesados y ya no van a trabajar más en la empresa. ¿Ok? Esto con la finalidad de que te protejas de algún consumo no autorizado en tu negocio. Porque para eso está el software, para protegerte y para hacerte ganar más dinero en tu emprendimiento. Bueno, aquí estamos ya en el sistema CISERVI. Vamos a hacer las cosas muy sencillas. Primero vamos a suponer que debemos dar de baja a un par de trabajadores. Y luego haremos la operación inversa para darles de alta nuevamente. El tema es muy fácil. Simplemente nos vamos a ir a este botón que tiene el muñequito con las flechas. Vamos a hacer el filtrado de mi trabajador a quien yo quiero modificar. Yo tengo la posibilidad de trabajar con cierta unidad de trabajadores, subdivisión, etc. Como también puedo filtrar esta lista de acuerdo al estado de actividad. Solo puedo mostrar los que están de alta, o sea, los que están activos. Solo los de baja, o sea, los que no están activos, los puedo presentar a todos. Bien, en este caso vamos a trabajar con los de alta. Listo. Y aquí vamos a decir al sistema que solamente a estos dos señores aguilar los vamos a cesar del comedor. Bien, vamos a darles de baja. ¿Cómo hacemos? Aquí retiramos todos los checks y marcamos a los dos aguilares. Así de simple. Damos clic en este botón y eso es todo. Tarea concluida. Ya los señores no están en la lista de los que están de alta. Bien. ¿Cómo lo compruebo? Voy a buscar aquí a los que están de baja. Y voy a ver precisamente a los dos aguilares. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero a ellos darles de alta nuevamente? Digamos que ya regresaron de sus vacaciones y se van a reincorporar como comensales de mi comedor. Pues bien, todo es muy sencillo. Acá ya los tengo marcados. Y voy a dar clic en este botón que dice alta. Ya está listo. Así de simple. Así de fácil. Bien, entonces cuando yo digo quiero ver solamente la gente que está de alta. Ya veo a mis dos aguilares. Acá están. Eso quiere decir que ahora se le podrá vender la comida a estos señores normalmente. Bien. Tenga en cuenta que este filtro, esta herramienta de filtro ha sido hecha para que ustedes puedan hacer esta operación fácilmente para un grupo de personas. Contáctanos para más información. Estamos para atenderte en el Perú y en toda Latinoamérica. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!